El siguiente problema me dice, mira, determinar la tangente del ángulo de lanzamiento de un proyectil para que la altura máxima sea tres octavos del alcance horizontal, ¿sí? Tres octavos del alcance horizontal. Bien, lo vamos a dibujar primero. Vamos a dibujar el movimiento parabólico por esta parte de acá. Mira, un movimiento parabólico se da de la siguiente manera. Mira, se lanza el proyectil por aquí con cierta velocidad, con la horizontal forma un ángulo alfa, y después cae de la siguiente manera, ¿no? Hasta esta parte de acá. En cierto punto se va a dar la altura máxima, que justo va a ser la mitad, ¿no? Uy, perdón, estoy un poco choco. Ya, por aquí. Aquí que se dé nuestra altura máxima. Y por acá se va a dar la distancia horizontal. ¿Sí? A esta distancia horizontal le voy a llamar X. Y la altura máxima me dice que son los tres octavos, a ver, a ver. Para que la altura máxima sea tres octavos del alcance horizontal. Ah, ya. Si el alcance horizontal es X, la altura máxima es tres octavos. Es decir, tres octavos de X. Ahí está, qué bonito. Ahora sí ya quedó bien claro, ¿no? Bien, existe dos fórmulas para este caso. La primera fórmula es hallar la altura máxima. Aquí tenemos, mira. El alcance máximo, perdón, la altura máxima es esta fórmula de acá. Me dice, la altura máxima es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo elevado al cuadrado entre dos veces la gravedad. Por el seno del ángulo elevado al cuadrado entre dos veces la gravedad. Y la segunda fórmula que yo quiero es la distancia horizontal, esta. El alcance horizontal es, aquí está la fórmula. Entonces, ponemos, el alcance horizontal es igual a dos veces la velocidad al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo. Así está, ¿no? Todo eso dividido entre la gravedad. Todo eso dividido entre la gravedad. Ahora, regresamos acá. Sí, ya nos concentramos en las fórmulas que hemos planteado. ¿Cuánto vale la altura máxima? La altura máxima vale tres octavos de X. Tres octavos de X. Y esto es igual. Y copiamos lo demás igualito nada más, ¿no? La velocidad por el seno del ángulo, todo elevado al cuadrado, entre dos veces la gravedad. Y en este caso, ¿cuánto vale la distancia? La distancia vale X. X, sí, aquí está, mira. ¿Cuánto vale? X. Es igual a dos veces la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo. Todo dividido entre la gravedad. Profesor, me dice el valor de X que vale todo esto. Ah, ¿lo puedo reemplazar aquí? Claro, pues. Reemplazamos entonces ahí. Me quedaría de la siguiente manera, mira. Los tres octavos de X. Y X vale todo esto. Dos veces la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo. Todo dividido entre la gravedad. Y esto es igual a la expresión de acá. La velocidad por el seno del ángulo, todo elevado al cuadrado, dividido entre dos veces la gravedad. Listo, ya está, ¿no? Está quedando bonito para desarrollar. El cuadrado entra cada uno. Pero primero podemos simplificar gravedad con gravedad. Sí, se van a eliminar. Y este 2 que está acá va a pasar arriba a multiplicar. ¿Sí? Con este 2 de acá. Y nos va a quedar 3 por 2, 6. Y este 2 que pasamos arriba a multiplicar, nos queda 12. Dividido entre 8. Por. Y copiamos lo demás igualito, ¿no? Velocidad al cuadrado por el seno del ángulo multiplicado por el coseno del ángulo es igual. El cuadrado dijimos que entra cada uno. Velocidad al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo. Entonces comenzamos a simplificar. Mira, un seno se me va con uno de ellos. Sí, y acá ya no me va a quedar el seno y acá me va a quedar el seno del alfa. Ahora. Velocidad al cuadrado con velocidad al cuadrado también al dividir. Se van y se van a hacer uno. Nos va a quedar por acá 12 octavos. 12 octavos se puede simplificar. Mira, cuarta 3. Cuarta 2. 3 medios, ¿no? 3 medios. Es igual. Seno de alfa. Y este coseno de alfa, como está multiplicando, lo voy a pasar a dividir sobre coseno de alfa. 3 medios. Es igual. Seno de alfa entre coseno de alfa. Una razón trigonométrica. Esto es tangente de alfa. Profesor, creo que me estaban pidiendo ya la tangente de alfa. Correcto. Eso es lo que me decían, ¿no? Determinar la tangente del ángulo de lanzamiento. O sea, la tangente de alfa. ¿Cuánto es? 3 medios. La clave. La A de amor. Amor.